La astrología horaria, que a mí me fascina, es una técnica que tiene que ver con poder tomar decisiones. Es un poco la Q-Weather de la astrología, no toma la decisión por vos, obviamente, pero te hace una descripción de las circunstancias. Entonces, si vos sabés que va a llover, bueno, podés elegir si salís con botas y paraguas o si preferís mojarte. Pero aunque sea, tenés esa información adicional que te da una herramienta más a la hora de elegir. Les pongo el ejemplo de José. José es un chico de 20 años que está estudiando en Estados Unidos y su pregunta es qué tipo de trabajo le conviene para hacer una pasantía. La facultad le exige una pasantía y él no sabía si hacer algo creativo o más bien abocado a lo financiero. Entonces, en esta carta, José, como el ascendente está en Aries, José está descripto por Marte, que está en Pisces. Eso a mí me da la idea de que José es un chico creativo, imaginativo, con un poco el foco puesto en ese tipo de cuestiones. Marte está peregrino, peregrino tiene mucho sentido porque él está viviendo en un país que no es el suyo. Y el planeta que describe el tipo de trabajo que le conviene es Saturno, que rige a Capricornio, que está en la casa 10 de los trabajos. Y Saturno en Capricornio justamente es un planeta que me está describiendo trabajos de tipo administrativo, administrativo, de economía, que tengan que ver con las matemáticas. Entonces yo le di esta respuesta a José y él después decidirá, pero ya teniendo esta herramienta extra, que es, bueno, es un golazo, ayuda un montón.